Cuando va, otra vez asesinos al volante que se graban borrachos, que chocan y matan. De hecho, este personaje que estamos viendo en imagen, blandiendo, jactándose de tomar esa botella de cerveza mientras está sentado al volante, luego termina matando a dos personajes. Dos víctimas. Una mujer que es de Río Ceballos y un hombre que es del barrio San Vicente. Mirá lo que es manejar borracho. Ahí lo tenés claramente. Me salen tantas ganas de decir tantas cosas fuertes. Ahora vos pensá que si para nosotros y seguramente para la gente de bien que está viendo este noticiero, esto le produce indignación, bronca. A la familia. Vos imagínate la familia de la gente que perdió la vida por este enfermo, inconsciente, estúpido. Sí, lo peor. Tantas otras cuestiones que podríamos decir de un tipo que no solamente maneja alcoholizado, sino que se ríe de eso, se graba haciéndolo como si fuera algo para mandársela aparte. Le dio 207 el estudio de alcoholemia a este criminal que se llama Alan Amoedo, de 27 años. Recién pudo hablar con los tribunales de Córdoba que están interviniendo. La verdad que están, lo tienen detenido, obviamente. En principio, hay que ver qué va a pasar con el correr de las horas, en principio por la figura de homicidio culposo agravado, con pena de 3 a 6. A mí me parece que... Es doloso esto. Hay que dejarse de jugar. No hay ningún culposo, es doloso. Si alguien sale a manejar, borracho, atropella, mata, ya hay que aplicar el dolovento. Es como salir con una pistola a los tiros, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y sabés qué pensaba Mauro Germán, a la familia además del dolor que tiene, la impotencia, la bronca, ahora le va a quedar pelear con eso. Pelear para que sea de justicia de verdad, no una cosita de entre 3 y 6 años y por ahí ni va a la cárcel. Encima tienen que lidiar para pedir justicia de verdad, de verdad. Fue la misma polémica que hubo el otro día con el joven que en el camino de los remeros, también con alcohol un poco más bajo, de 1,37, termina matando en un choque a sus dos amigos. Había dos interpretaciones, una acusación fiscal doble, donde dijeron homicidio culposo agravado o doble eventual, pero el juez ahí sí lo deja preso por doble eventual, el juez Martínez. Esperemos qué pasa aquí en el caso de Córdoba. Las pruebas están a la vista. El victimario, el criminal, se grabó a sí mismo. Su propia escena de jactarse de tomar alcohol es su propia condena. Ahora, esperemos que sea una condena importante. No puede llevarse un tipo que mata a dos personas de este modo, una pena de cuatro años de cárcel o de tres y medio o hasta de seis. Parece muy poco en la proporción de lo que hace. La verdad es un momento para o modificar del todo la ley vial otra vez. Eso es lo que hay que hacer. Que no quede este híbrido de, bueno, el doble eventual y una jurisprudencia que no aplica a otra doctrina que sí, y que digan, quien maneja, borracho, acelera y mata, no es más culposo. Una figura especial que te ponga una pena alta. Si no, como dice Germán, tiene que estar la familia peregrinando. Seguras, penas severas, realmente severas, multas económicas que duelan, y además educación, educación vial en los colegios, educación en todos lados, y en los medios de comunicación, y más campañas, no hay que manejar borracho, no es de vivo manejar borracho, es de estúpido, es de asesino, potencialmente sos un asesino.